Esta la puya loca Mira que te cogen, mira que te agarra Mira que te cogen, mira que te agarra Esta la puya loca 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 Mira que te puya con la puya loca ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Ay, baila, nera mía con la puña loca! ¡Ay, la vida mía con la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Esta la puña loca! ¡Va a bailar! ¡Suscríbete! ¡Oye, mi amigo! ¿Dónde estás? ¡Oye, mi amigo! ¡Va a bailar! ¡Saca la de la esquina que está jugada! ¡Saca la de la esquina que está jugada!